Buenas tardes a todas y a todos. El motivo de esta rueda de prensa es la presentación de nuestro proyecto... ...para la piscina municipal de verano. Como bien hemos visto, este verano se ha despertado una gran polémica... ...después del anuncio del alcalde sobre su cambio de opinión respecto a la piscina... ...donde parece ser que ahora estaría dispuesto el equipo de gobierno... ...a la reapertura y a la inversión de una cantidad importante de dinero... ...para su recuperación debido a las peticiones populares... ...que se han ido realizando durante años, durante los últimos meses. Desde Podemos Los Barrios hemos estado desde el minuto cero... ...luchando, peleando y proponiendo, tanto en el pleno como fuera de él... ...la reapertura de este espacio municipal, creemos que es importante... ...creemos que es un espacio que dinamiza y es un reclamo... ...tanto para los vecinos de toda la comarca que venían a nuestro municipio... ...a disfrutar de las instalaciones, como para los propios vecinos... ...en los meses de verano. Creemos que es un valor muy importante para el municipio de Los Barrios... ...ya que no solamente es una zona de ocio, sino una zona deportiva... ...una zona donde se encontraba un importante punto de restauración... ...y consideramos que desde nuestra posición como oposición constructiva... ...y oposición que tiene propuestas y proyectos para el municipio... ...era nuestro deber presentar un proyecto, una propuesta y una idea... ...que nosotros vamos a llevar, tanto en los meses que queda de la legislatura... ...como en nuestro programa electoral cuando se presente próximamente. En esta línea y antes de darle la palabra a mi compañero Rafa... ...consideramos que el hórdago que han lanzado el señor Romero y los andalucistas... ...es un hórdago electoralista, ¿por qué? Porque solamente han mencionado que hace falta mil inscripciones... ...para la reapertura de la piscina y cuando nosotros vamos a pedirles proyectos... ...resulta que el ayuntamiento nos contesta que no tiene proyectos... ...sino simplemente unas estimaciones de los técnicos municipales. Consideramos que es una tomadura de pelo que un equipo de gobierno... ...que ahora parece que se acuerda de la piscina... ...anunce su reapertura sin tener ni siquiera un proyecto... ...cuando eso es algo fundamental, algo básico... ...y a la vez que pida mil inscripciones, que viene a hacer unos 16.000 euros aproximadamente... ...para poner en marcha todas las inversiones municipales. Desde nuestra formación, como nos hemos comprometido públicamente, vamos a trabajar en tres líneas. Por una, ya hemos hecho ese ofrecimiento de que los 18.000 euros que el ayuntamiento se ha ahorrado... ...por la renuncia de la liberación del portavoz municipal se dedique a la reapertura de la piscina. Lo hemos hecho públicamente y si es necesario lo haremos ante un notario... ...si el señor Romero considera que es oportuno. La segunda de las líneas era presentar un proyecto alternativo... ...que aquí, gracias al trabajo de los compañeros y sobre todo el compañero Rafael... ...vamos a presentar ahora y para que los vecinos y vecinas lo conozcan... ...y sepan cuáles son nuestras apuestas. Y la tercera es que también vamos a desarrollar en este mes de septiembre... ...una campaña informativa de cara a los ciudadanos para que apoyen y se apunten a la piscina. Creemos que aunque los andalucistas solo venden humo... ...pero ya que nosotros salimos para alcanzar, digamos, el ayuntamiento... ...o alcanzar esa mayoría de la confianza de los vecinos de los barrios de cara a las próximas elecciones... ...y consideramos que en un futuro habrá un gobierno de Podemos que ponga en marcha la piscina de verano. Y sin más, pues pasarle la palabra a Rafael Oliva... ...que va a presentar nuestro borrador o nuestro anteproyecto para la reapertura de la piscina de verano. Bueno, gracias a todos y buenos días. Vamos a comentar un poco en qué consiste el proyecto, o anteproyecto, mejor dicho, de la piscina de verano. Venimos de una situación en la que la piscina lleva cerrada durante bastantes años... ...no vamos a entrar en cuantos ni por qué... ...y en un estado de abandono total. Llegado por la ausencia del mantenimiento y por el vaciamiento de los vasos. Y la ciudadanía está demandando su apertura desde hace ya bastante tiempo... ...para que todos podamos disfrutar de las instalaciones históricas en nuestra villa. Para la recuperación proponemos una remodelación del recinto, que ahora detallaremos en qué consistirá... ...en diversificar las actividades, que no solo sea mañarse durante el verano... ...en un uso que además de recreativo, también pueda ser deportivo y de ámbito cultural... ...y que pueda estar disponible para ser usado durante todo el año, no solamente durante la época estival. Consistiría, como se ve en el plano, la recuperación del vaso de recreo para adultos... ...y del vaso de chapoteo para niños y la eliminación del vaso intermedio... ...que quedaba antiguamente en el lado derecho de la imagen. Y en su lugar se construiría un pequeño anfiteatro para realizar eventos... ...de unas 200 personas de capacidad y dos canchas de arena. Una de ellas de bola y playa y otra de fútbol playa, con unas gradas en la zona intermedia. En la zona del edificio se recuperaría el uso para el restaurante y el kiosco... ...y también se cedería un local para la asociación de discapacitados, como se le prometió por parte del ayuntamiento a los responsables de la asociación hace ya algún tiempo. Detallando un poco más, el anfiteatro será de aire libre, con capacidad para unas 200 personas aproximadamente. Una parte del mismo sería excavado y otra parte construido en alzado. Todo el recinto estaría adaptado para el uso para menos válido, tanto el anfiteatro como la zona de vaso para el baño. También contaría el recinto con un área de restauración y un kiosco, que sería a través de una concesión a un autónomo o empresa local. Y también contaríamos con un local que se accedería a las asociaciones de discapacitados. Un punto importante es cómo se van a mantener estas instalaciones, para lo cual hacemos varias propuestas. Una de ellas es utilizar o emplear una recolocación de trabajadores municipales, que con la rienda y cooperación de los amortizados... Parece que no saben muy bien dónde ubicar algunos de ellos, pues puede ser un buen destino el uso en un nuevo recinto de la piscina de verano. Además, también tendrían unos ingresos por los pliegos de restaurantes y del kiosco y sus concesiones. Obviamente, a través de entradas de los usuarios y actividades que se pueden realizar tanto durante el verano como durante el invierno. Se puede financiar el mantenimiento y, por último, mediante patrocinios a través de empresas e instituciones, cosas que se hacen en otros clubes deportivos, se puede también ayudar a la financiación del mantenimiento de la piscina de verano, que pasaría a ser lugar de recreo y ocio en invierno. Así que, hasta aquí es nuestro anteproyecto Idea Preliminal. Esperemos que vaya a parecer interesante y algún comentario estaremos encantados de recibirlo y de solucionar cualquier duda. Bueno, más o menos, queríamos hacer una presentación de lo que es el borrador, como bien explica el compañero Rafa, y también para que los vecinos y vecinas del municipio tengan una idea aproximada de cuál es nuestro proyecto, de qué es lo que queremos hacer. Es un proyecto que nosotros pensamos que llevaría a la piscina, no a la recuperación, quizás, del modelo anterior, que no tenía los suficientes ingresos y que yo creo que ya, por la deriva y por la evolución del pueblo, ha quedado soleto, sino a un nuevo recinto moderno, accesible, que dé demanda a otro tipo de actividades, que pueda ser usado durante todo el año y que recupera un espacio muy importante para el municipio. Somos el único partido político, la única formación política que ha presentado un proyecto a los vecinos. Obviamente es un anteproyecto y estamos abiertos a la mejora, a las sugerencias y a las aportaciones de cualquier entidad o vecino o interesado que quieran hacernosla llegar, como bien ha explicado el compañero. Y como bien dice el lema, pensando en ti, nosotros pensamos en el beneficio de la mayoría de los vecinos y vecinas de los barrios y por eso seguimos trabajando en presentar proyectos de alternativa de gobierno a la deriva que ya conocemos del Partido Andalucista. Y sin más, si Juan no quiere comentar nada, pues si hay alguna pregunta o si no, pues con esto terminaríamos la presentación. Gracias.